que onda la people gente sean bienvenido a un nuevo videito como están todos piola yo ando perfecto de este lado porque el canal viene creciendo a full papá a full como anda esta people extraña a gente bueno hoy le traigo un videito para aprender un videito a pedido de ustedes por eso que últimamente ando con muchos embrollo porque no sé qué traerle tengo mucho contenido que no sé qué darle de todo así que bueno por eso que tiro encuestas y que estén atentos y no están atentos tienen que suscribirse a mi canal para que vean la comunidad y vean todas las encuestas que hago todos los días prácticamente para poder más o menos enfocarme por el lado de que están queriendo buscar últimamente así que bueno gente suscríbase al canal creencia mi canal de reme que pronto vení mucho música sígueme en tweets si tienen ganas porque si vienen cosas nuevas para los que les gusta twitter y síganme en instagram ok cualquier duda con el consulta quieran clases particulares para efe el estudio quieren librerías lo que necesitan se comunica conmigo acá si se quieren unir al grupo a la comunidad solamente me hablan en instagram y se me quiero unir a la comunidad y yo automáticamente le pasó el link para que se una así que esa gente no le roma en su tiempo vamos con el vídeo ski bien pero que hoy lo que les traigo es como armar guitarras con cosas que trae solamente el fl no son las mejores guitarras del mundo pero era un truco con el que yo las hacía cuando no tenía una buena pc digamos se las hacía así y me las pasaba a la así porque esto está hecho con el fin de que puedan utilizar todo lo que tienen y que a la vez le funcione porque no es que quedan mal no es que decimos que horrible guitarra no la quiero no te ayuda cuando uno no tiene los plugins necesarios la pc no se banca los plugins que uno necesita o como uno los quiere dejar puede armarlas tranquilamente sin ningún problema lo que vamos a hacer yo acá tengo un proyectito a le voy a mostrar yo tengo hecha la guitarra acá yo le mostraré el proceso paso a paso y para una mejor tranquilidad ustedes yo le voy a dejar un archivito acá en el enlace de la descripción para que descarguen que es la ecualización para que ustedes no se armen kilombo no quiere decir que esa ecualización sea la justa y necesaria que necesitan en la que yo armé acorde a la guitarra que utilice y bueno este mi gran fe yo no tengo ningún plugin de guitarra porque mi pc no se la banca tranquilo weón tranquilo esto es muy simple venimos a lo que es un patrón 6 armamos un nuevo patrón venimos acá la parte izquierda donde tenemos todas nuestras carpetitas venimos a packs apretamos pack venimos a legacy apretamos legacy vamos a instrument sino abrir todo esto todos estos chicos para los que no tienen plugin o algo todos estos son instrumentos que los pueden utilizar tranquilamente ustedes todos los pueden utilizar me tenés piano tenés string percusiones pad estos sonidos chesteres son grandes así como para de string y esas cosas hija de guitarra chores y vas otro como utilizar hoy es guitarra apretamos guitarra ya que te va a aparecer bajos o guitarra nosotros vamos a aparecer y apretar guitarra te van a salir todas estas guitarras miren toda la cantidad que tienen yo la que probé y la que me asimiló o se me asemejo mejor a una guitarra de cumbia fue la acoustic guitar 2 entonces lo que vamos a hacer vamos a arrastrar la acoustic guitar 2 hasta el patrón citó este y lo soltamos y se nos va a cargar el direct wow bien perfecto lo que vamos a hacer nosotros es desactivar el reverse y el chorros bien una vez que desactivamos eso tenemos para nosotros darle la vida que necesitemos ojo acá ven de dónde hasta dónde abarca es para que ustedes sepan que todo acá va a andar pero si yo me vengo donde marcan las notas ven acá que marca todo naranja todo para acá abajo tengo pero para este lado no tengo nada miren me que marca y no hay nada así que solamente nos manejamos acá y no estaba más bien desde acá perfecto eso para que tengan en cuenta porque porque estos son sonidos ampliados que quiere decir que son ampliados que no van más allá porque porque cuando los crearon estos sonidos nativos supongamos que la nota principal es esta con este sonido ellos regrabaron de acá todo está acá hasta donde da sonido y de acá para que esto lo que da sonido bien usted cuando sample en un sonido le va a pasar lo mismo si usted tiene un sonido y quieren probar la nota acá no le va a sonar porque no llegue el sonido porque se se rompe el sonido por así decirlo porque se está estirando tanto para tratar de conseguir una nota que el digamos el algoritmo del fl estudio no llega y cómo se hace una guitarra una descargada la guitarra ponemos piano roll yo lo que voy a hacer voy a copiar las notas del primer patrón esto es muy simple si copia esto vamos a el patrón 6 que estábamos lo pegamos esto ponemos un cuarto y copiamos y lo pegamos al lado ahora seleccionamos todo y lo que podemos hacer es ponerlo en none y apenas separar con eso ya está bien y esto es una si ahora esto me olvide que hay que bajarlo una octava si no le gusta con separación lo dejan unido eso es todo criterio de ustedes después ahí lo pasamos lo ponemos acá y listo ven yo que tengo toda una serie de cadenas de plugin agregados de efectos para que su guitarra suene mejor quédense tranquila que esto usted lo van a tener que arrastrar se lo voy a dejar para que lo arrastren directamente lo ponen acá arriba y listo ya usted van a tener todo esto configurado para que usted no tenga ningún drama lo que vamos a hacer como primera instancia vamos a arrancar de abajo para arriba vamos a poner guitarra vamos a poner un stereo shape lo vamos a abrir un toque ya suena más abierto perfecto ahora qué vamos a hacer vamos a agregar un choros bien para que el buen 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 bien hasta ahí vamos bien ahora vamos a agregar lo que es un delay elegí este delay porque le puedo manejar los tiempos acá lo vamos a poner en cuatro tiempos vamos a poner en ping pong yo me fijo porque esto lo hice es un montón y ahora como que no lo estoy utilizando así que este lo vamos a poner para acá y esto si lo vamos a bajar por aquí perfecto ahora vamos a agregar lo que es un reverse vamos a subir estos dos vamos a bajar esto bien y también lo vamos a bajar ahora vamos a agregar un flangus que vamos a hacer sobre esto 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 tope y este lo bajamos todo esto subido esto bajado y le vamos a agregar lo que es un ecu un ecu 2 así en escalera grita tema o menos lo que y escuchamos ahora y ahora miren yo me voy a crear otro patrón ponen las guitarritas 6 acá también a lo mejor no sean las guitarras de su agrado vuelvo a repetir pero salva muchas vidas esto sucedió por experiencia porque a mí antes mi remix eran con esto y no existía otra cosa que es o sea si existía pero yo no tenía los plugins necesario para utilizarlo bien así que voy a montar lo que es la mía esta es mía la que hice antes y vamos a escuchar tengo que ver lo del volumen y vamos a escuchar mucho de esto y ahora vamos a escuchar con las que hice yo no hay mucha ciencia son iguales yo probé con el acoustic guitar 2 ustedes tienen todas estas guitarras para probar las que usted más le guste y además pueden utilizar para hacer punteo todo lo que ustedes sea necesario y ven cómo se puede hacer tranquilamente una cumbia no suena feo para mí no suena feo para nada suena bien lo utilizaría es más lo utilizaría obviamente vienen guitarras ya hecha vienen los plus ya de hecho todo pero bueno nosotros estamos tratando de armarlo con cosas nativas del fl estudio para que ustedes tengan en cuenta esto es una boludez ya saben yo lo voy a dejar para que ustedes carguen estos efectos directamente en la descripción y todo lo demás es cuestión de imaginación de ustedes así que esa gente si le gustó el tutorial déjenme un comentario dejen me gusta háganme saber lo que quieren para un próximo vídeo eso me ayuda muchísimo y con cualquier comentario que ustedes dejen y si lo comparten me ayuda a posicionarme mejor a la hora de recomendados en youtube así que ya saben chicos sigan en instagram para que respondo todas sus dudas librerías clases particulares lo que necesiten síganme en mi canal síganme en mi canal de remix que ya venimos explotada y si vamos por los dos mil suscriptores y explota todo así que bueno gente no le robo más de su tiempo nos vemos la próxima chao chao